Bienvenidos una semana más a la crónica cultural realizada por nuestra periodista cultural Yanira Gómez Muñoz. Yanira, bienvenida. Comenzamos con arte y para eso nos vamos hasta Londres. Exacto. La semana pasada presentábamos la nueva serie de Antonio Banderas en el canal National Geographic sobre la vida de Pablo Picasso. Y ahora nos vamos precisamente a una exposición del pintor español. Resulta que por primera vez el museo británico Tate Mother acogerá hasta septiembre una muestra dedicada al pintor y al escultor malagueño de España bajo el título Picasso 1932, Amor, Fama y Tragedia. Una exposición muy relevante por el lugar porque se hace la capital británica en Londres y las 100 obras que presenta, pero sobre todo por el año que han escogido, 1932. ¿En qué consiste? Pues ese año es conocido como el año más creativo del artista Picasso en cuanto a dibujo y escultura. Y es el año en el que él se forja como uno de esos artistas fundamentales del siglo XX que hoy recordamos. Sin duda en ese periodo nos deja obras como Mujer ante el espejo o Mujer desnuda en sillón rojo y vemos la fuerza de su musa y su amante llamada Marie Therese Walter en imágenes como el sueño. Pese a que su amante Marie Therese cae enferma a fines de año, entre ese año 1932 y vemos como las obras se adaptan a algo un poco más dramático, algo un poco más trágico. Y bueno, eso es lo bueno porque a través de este recorrido en 10 salas podemos descubrir mes a mes la vida personal y artística de Pablo Picasso. Y vemos al hombre que recuerda por ejemplo a su primera mujer Olga, también hace un retrato de uno de sus hijos, Pablo. Luego vemos a ese Picasso amante y sobre todo al artista. Pero veamos un poco más como nos amplía una de las curadoras, Nancy Iveson. Pasamos a las artes escénicas con el Festival de Teatro de Bogotá que nos acompañó hace unas semanas atrás. ¿Es así, Yanira? Es así y justamente coincide también con que en estos días hemos tenido la efeméride del Día Mundial del Teatro. Pero bueno, respecto al festival, después de dos semanas de actuaciones que han ido desde la danza ballet flamenco que habíamos comentado en una de las crónicas con el ballet nacional de España, pasando por el circo, por otro tipo de espectáculos y acrobacias, pues ponemos punto y final al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, de la capital colombiana, pues con una de las obras de cierre, que ha sido Un enemigo del pueblo, que es basada en la historia del dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen. Pero antes de contar la historia, veamos más de la interpretación del protagonista. ¿Qué pedo se encargue? Estupidez no tiene límite. Deja de comportarte como un primate intelectual. Deja de entrometerte. Me insultas con elegancia, como si eso te diera la razón, idiota. Ensayas tonos de inteligencia, como si tuvieras la talla para evitarlos. Métete y cocina algo, déjame arreglar las cosas importantes. Estuviste presente en la obra, Yanira, ¿cómo la viste? Exacto, estuvimos presente, pudimos estar en uno de los ensayos y fue espectacular, porque al protagonista que acabamos de ver, él es el actor mexicano Luis Rábago, haciendo de un histérico doctor Thomas Stockman, aunque en esta versión se mantiene el nombre del actor y se llama Luis Stockman, el protagonista. Y como decíamos, es el protagonista de la obra del noruego Ibsen, que el director David Gaitán, un joven dramaturgo muy profesional, y la Compañía Nacional de Teatro de México, han rescatado de la obra de 1883 y la han llevado a nuestros días. Recordemos que esta dramaturgia crítica trata sobre un balneario que se ha construido en la ciudad y está bañando a sus clientes con aguas contaminadas. El doctor es consciente de ello porque ha pedido unos análisis a la universidad, de la que, por cierto, los terrenos del balneario son de la universidad, y él defiende con mucha ética y mucha responsabilidad el cierre y la restauración de ese balneario, pero se enfrenta al alcalde del pueblo, que es su hermano, se enfrenta a la gente, a los medios de comunicación e incluso a su mujer, como veíamos en esta escena, que le está diciendo, ten cuidado, mejor no hables y ten precaución porque nos puede también afectar a nuestra familia y a tu hija, por ejemplo. Y bueno, como vemos, se trata del individuo que está intentando, el doctor está intentando cerrar ese balneario, pero ese es el motor económico local. Entonces vemos una lucha entre el individuo y la sociedad, entre el poder financiero y el bienestar, en conversación de la gente, vemos cómo es tratado el bien común llamada como democracia y los intereses que rodean al periodismo, que aquí hace oídos sordos y prefieren no hablar del tema. Y esto es lo que nos devuelve este director mexicano, Gaitán, al siglo XXI, con elementos nuevos y sobre todo con un discurso moral de cierre del protagonista que nos fulmina a todos porque forma parte hoy en día de nuestros problemas actuales. Pero veámoslo cómo lo explica el mismo director, David Gaitán. Una obra que, como bien dices, es del siglo XIX, pueda comunicarse de tal modo que hable de los riesgos de la tecnología, tanto a nivel de lo digital, pero también de cómo han sobrevivido a los años los modelos sociales y en particular la democracia. Recuperar la fábula que Ibsen plantea originalmente para poder hablar de lo que está pasando en el 2018, siento que ese es un reto significativo. Además de esta obra que nos está señalando y que toca diversos temas de actualidad mundial, hay dos noticias sobre cine y literatura a seguir. Cuéntanos, Yanira. Pues primero hablaremos de un estreno, que es The Ready Player One, la nueva película del cineasta estadounidense Steven Spielberg, que según ha declarado él mismo, dice que representa toda su carrera. De los archivos del Pentágono o la llamada The Post, y las películas como la conoces, Tiburón, E.T. o Jurassic Park, pasamos a un futuro distópico en el que el mundo está destrozado y un videojuego de realidad virtual conocido como Oasis es la vía de escape de la gente. Y entonces encontramos este escenario en el que hay como protagonista el personaje Wat Oven Watts, un joven al que iremos siguiendo durante toda la historia, que por cierto ha recibido muchas críticas y han sido negativas, tenemos que decir. Porque la mezcla de videojuegos con el cómic, referencias mitológicas que no acaban de cuadrar, y hay un villano también que no es muy creíble, dicen los expertos, pues bueno, está haciendo un poco mala fama a la película. Pero bueno, como siempre, ya sabes Alan, los espectadores son los que tienen la última palabra, y para eso veremos parte del tráiler, que justo parte cuando el creador de ese mundo virtual lanza la historia y la competencia. Yo creé un objeto escondido, un Easter egg. La primera persona a encontrar el egg va a tener un millón de dólares y el control total de la Oasis en el mismo. ¿Quién es este Parzival, y cómo es él ganó? Findlelo. Este es un juego interesante. Estoy hablando de la vida y la vida de la muerte. El Oasis es el más importante recurso económico de la vida. No es nada menos que una guerra para el control del futuro. Esperemos, al menos Yanira, no tener que crear un mundo virtual en el futuro para sobrevivir. Sin duda, Alan. La segunda noticia de la que hablábamos, aparte de este mundo virtual, es que nos referimos a alguien fantástico, mejor dicho, ¿no? Pasamos de este mundo fantástico a alguien que ha sido muy fantástico y nos referimos a quien ha fallecido a la edad de 62 años, el escritor escocés Philip Kerr, debido a un cáncer. Pero tenemos la suerte de que va a seguir con nosotros gracias a un libro póstumo titulado Gricks Bearing Gifts sobre el holocausto de los judíos griegos. Recordemos que Kerr es el autor y el creador del conocido detective privado Bernie Gunther y con esta novela completa las 13 otras novelas y aventuras sobre el investigador que empezaron primero como una trilogía llamada Berlin Noir, hoy en día se conoce históricamente como Berlin Noir, y que, bueno, también han sido ambientadas, como el detalle también por la región, en ciudades como Buenos Aires y La Habana. Así que es una buena despedida para seguir leyéndolo y recordarlo. Y para terminar tenemos el broche final y lo pone de la música. ¿Qué tenemos esta semana? Pues para esta semana proponemos seguir en los pasos de Carly Loaiza, o mejor dicho, Kali Uchis. Es un nombre que hay que recordar. Es una cantante y compositora que tiene doble origen. Por un lado es mitad colombiana y por otro lado es mitad estadounidense. De hecho tiene origen en la ciudad de Pereira y también ha vivido en Virginia. Y, bueno, la traemos ahora a esta crónica porque el 6 de abril debuta con su primer disco llamado Isolation. Y, bueno, aunque la mejor presentación de estos 15 temas que nos propone Kali la ha hecho hace poco en el Festival de Música de Serio Picnic de Bogotá. Y, bueno, la recomendamos hoy porque cuando la oímos por primera vez nos hace pensar a la cantante Amy Winehouse por su voz y el legado de rap and beat and soul que nos deja. Y cuando la vemos también nos hace pensar, por otro lado, a Lady Gaga. Aún así, Kali lleva desde 2014 intentando crear un estilo musical y una estética también, una imagen que la identifique con ella, que nos haga pensar en sus gustos musicales y también artísticos que son sobre todo, o lanza el dardo a lo viejo, a lo sesentero y setentero y a lo antiguo, como ella dice. Ya lo ha hecho antes con un EP que se llamaba Por Vida y ahora lo hace con Isolation, pero vamos a degustar parte de este álbum con After the Storm acompañada de Tyler, the creator, y Botzin Colleen. Escuchemos. The sun will come out Nothing good ever comes easy I know times are rough But winners don't quit So don't you give up The sun will come out But we've been struggling And let's play So they will find the love Cause after the storms When the flowers bloom Muy particular y variada tu recomendación musical de esta semana, Yanira. Muchas gracias, Alan. Vamos a estar muy pendientes de estas recomendaciones y además si ustedes quieren ver nuevamente nuestros reportajes visiten France24 que además tiene las noticias al momento. Muchas gracias.